Por ejemplo, en el tema de la calidad del gasto, pues consideramos nosotros, o considero yo que estamos como un 8 o un 9% en el tema este, porque todos los recursos que nosotros hemos recibido para el funcionamiento de la municipalidad han sido muy, pero muy bien invertidos. Yo soy una persona bastante austera, hacemos los gastos que realmente son los necesarios. Por otro lado, en el tema de la transparencia, pues también está en nuestro portal de la municipalidad, tiene muchísima más información de lo que pide la ley. También en el tema de la oficina de acceso a la información, pues ahorita la información que se solicita se ha entregado. También en el tema de la administración y reestructuración hemos avanzado en varias situaciones. En el tema de la empresa eléctrica, incluso pues vamos a tener al finalizar el año un mejor ingreso y una mejor administración. En el tema del agua potable de la empresa eléctrica municipal, también hemos tenido avances considerables. Hemos obtenido por lo menos un 20% de ingresos comparados con años anteriores. Donde yo creo que sí no hemos cumplido es en el tema de la ejecución de los proyectos, por varias razones. Tampoco me quiero justificar, pero sí hay temas que la misma ley de contrataciones nos amarra. Hay muchas situaciones que no se habían podido solventar, pero en el próximo año sí lo vamos a hacer. Entonces, darme una calificación global, pues creo que es un poco complicada. ¿De 1 a 10? Pues yo considero que podríamos andar por el número 7. El hecho de no hacer la ejecución, pues esto nos baja bastantes puntos, ¿verdad? Acota la ejecución, pues acá en el próximo año sí lo vamos a poner. ¡Nos vemos!